Buenas tardes vecinas, vecinos de Quilfue de Belliotto y de todos los lugares que nos están acompañando en estos videos que estamos realizando con la Municipalidad de Quilfue. El día de hoy vamos a realizar el taller de esta luna reciclada, porque tenemos pedacitos de género que podemos usar. Y ahí le pusimos un toque, algunos espejitos, pero ahí ustedes podrían usar lentejuela, algún brillito de mostacilla, lo que tengan ahí en casa y de pasamanería también para darle el toque a nuestra luna. Para esto necesitamos un pedacito de cartón piedra, sacar el molde en un cartón, para luego pasarlo al cartón piedra para poderlo cortar con un cartonero o un victorín, silicona. Y aquí tengo algunos espejitos, nuestras tijeras, la pasamanería y los géneros. Para realizar este trabajo, cortamos nuestros géneros, siempre recuerden combinar, no importa que sea de diferentes texturas. Yo aquí tengo casos de artillera, tengo otro género que es como raza, está este otro un poco más grueso, ¿ya? Pero sí siempre recordando los colores que vayan en armonía, en sintonía, ¿ya? Bueno, partimos, poniendo nuestro, vamos enrollando nuestro género. Siempre la punta cuesta un poquito más para que nos quede bien. Siempre traten de empezar con algún género más blando, porque es más fácil de manejar, ¿ya? Ahora, vamos enrollando, tratando de que nos quede... Ahí... Vamos a mostrar, ahí terminamos con nuestro... Traten que los pedazos no sean tan largos, ¿ya? Ese lo ponemos ahí, y como nos sobró mucho para el costado, lo vamos a cortar ahí. Vamos a dar una vuelta para ver que se nos va a firme, porque este es nuestro frente, ¿ya? Vamos a ir viendo, vamos a poner este color un poquitito más claro. Este como está deshilachado porque este es artillera, partimos como dándole... Mira ahí. Y lo vamos a ir dando al revés. Ahí. Le damos un poquito la vuelta al género para que no se vea tanta hilacha. El otro no se notaba mucho, pero este sí se nota. Se fijaron que yo no puse silicona al tiro, sino más hay que ir afirmándolo. Después, cuando terminemos nuestro trabajo, ahí vamos a ir pegando todo lo que es. Ahí vamos dándole una rueda. La idea es poner... Un poquito de caballero. ¿Ya? Este lo voy a terminar aquí yo. Lo pongo ahí para que se me firme. Aquí voy a usar un poquitito de verde, miren. ¿Ya? Entonces ahí vamos mezclando el color. Doblamos siempre al principio cuando empecemos aquí para que no... La hilacha no se note. Siempre la parte de arriba nomás. Porque como después el otro lo vamos a ir pasando. Y ahí vamos abriendo un poquito dándole el ángulo de la luna. Ahí. Y ahí. Este me alcanzó casi justo, ¿ya? Pero lo vamos a aprovechar. Nos lo vamos a... Después te lo vamos a pegar ahí. Y aquí le voy a poner un poquitito de amarillo activo. Este lo voy a empezar de acá. Entonces aprovecho de afirmar el que me quedo acá. Recuerden que cuando vamos... Después terminemos vamos a pegar hoy, ¿ya? Y ahí vamos a pegar la vuelta. Y ahí tenemos... Este género cuesta más porque es como un poco más duro. Y ahí vamos a terminar con ese ahí. Esto después lo vamos a pegar todo. Todas estas cositas que están aquí las pegamos ahí con silicona líquida. ¿Ya? Si no tienen líquida, ocupan de la silicona en barra, pero siempre preocupándose de que el trabajo quede bien... Quede bien determinado. ¿Ya? Ahora vamos a terminar con un poquito de este. Porque este género siempre es un poquito más mejor para terminar. Recuerden que para empezar y para terminar, háganlo con un... Con un género que sea más flexible. No tan duro. Se adhiere mejor ahora ahí al cartón piezo. Y ahí, miren, lo terminamos. Entonces, como les decía, después pegamos todas estas... Todas estas intersecciones que nos quedaron. Ahí vamos acomodando. ¿Ya? Y la idea es... Aquí vamos a hacer la muestra después. Esto no lo vamos a pasar entero, sino que esto es para unir, como para darle la unión a la continuidad al género. ¿Vien? Ahí lo pasamos y vamos pegando acá atrás con un poquito de silicona. Bueno, les voy a mostrar yo. Después los voy a... Estar la muestra, recuerda. Ahí. Entonces después tenemos ese ahí. Y vamos uniendo el trabajo, las telas. Si quedara también alguna hilacha, algún resto del género, esto también hace para que ustedes lo puedan terminar y taparle todas las pizas que quedan cuando uno vamos uniendo los géneros. Y después, por último, vamos a pegar nuestros... Yo aquí tenía espejos de muestra, pero ustedes, como les decía, pueden pegar lentejuela que también queda bien bonita. Y ahí vamos armando nuestra lunita, ¿ya? La idea de este trabajo es para poder reutilizar algunas cosas que tengamos en casa. Hacer algún adorno. Para ahí embellecernos alguna pieza, alguna parte de nuestra casa. Y que esto es con telas. Todas las telas que ustedes tengan sirven. Y solo silicona el cartón piedra que sea grueso para que después esto no quede flexible porque la cartulina podría también ser con un pedacito de... Si no tenemos cartón piedra, con un cartón, una caja de cartón gruesa, cortar la luna y poder ir haciendo este trabajo. ¿Ya? Entonces aquí le ponemos un hilito atrás, lo pegamos y lo vamos cosiendo en la misma tela que es como pusimos ahí. Y aquí yo le puse un adornito. Ahí si ustedes quieren se lo ponen. Si tienen otra cosa, si tienen algunas mostacillas también ahí para ponerle alguna... O tienen alguna cosita para adornar, alguna hada, algo que tengan ahí. Recuerden que este trabajo está pensado en hacer algo entretenido. Pero usar lo que tengamos ahí en casa. Siempre recuerden que todo va a ir en armonía, los colores. Y ahí el trabajo va a quedar bonito. Me despido el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos ustedes, seguirnos en las redes sociales. Y la idea es nosotros poder llevarles un ratito de entretención junto con la Municipalidad de Quilpuey, el alcalde Mauricio Viñambres. Para que puedan ahí pasar las tardes y entretenerse. Este trabajo también pueden hacerlo ahí con los niños, entretenido. Así que es fácil de hacer. Un abrazo. Cuídense mucho. Recuerden quedarse. Cuídense. 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 Cuídense.